Bueno, voy a explicaros ahora lo que es el Fabicon. Fijaros que en algunos blogs, por ejemplo en este, he puesto una especie de icono diferenciado para mi blog. El normal de Blogger sería este, y lo que he hecho ha sido cambiarla por el logotipo de mi colegio. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si tenemos el menú principal de Blogger, un apartado de diseño, pues aquí, he pinchado, y un apartado de aquí arriba pone Fabicon. Damos al botón de editar, y lo que necesito es un fichero .ico, lo veis aquí, para poder subirlo y poder estar en el blog. Por ejemplo, hay muchas páginas para poder hacer Fabicon, no es una página, es decir, no es un fichero de JPG normal, se llama ser .ico. Entonces, por ejemplo, si buscáis directamente en Fabicon, ponéis en Google Fabicon, hay varias páginas para poder convertir imágenes en .ico. Aquí tenéis varias, ¿vale? Yo he utilizado la primera que he encontrado, que ha sido esta. ¿Vale? Utilizo esta. Lo único que os va a pedir es, es decir, un archivo de imagen. Yo en este caso, solamente he generado el fichero de imagen, y 6x16 es el tamaño de ancho y alto, con la excepción .ico, y en este caso, pues bueno, pues no mantengo las proporciones, y no quiero incluir esa imagen Fabicon.ico en la galería pública. Subiría el ficherito, en este caso cogería la imagen de mi colegio, que sería esta, tengo aquí, y creería el Fabicon, pulsando en crear. Aquí directamente lo descargo, veis que pone aquí download, lo veis, lo descargaría y tendría el fichero. ¿Qué tendría que hacer aquí? Bueno, ya lo he hecho antes, ¿no? ¿Qué tendría que hacer aquí? Pues directamente en editar, selecciono el archivo, cogería el fichero donde lo tengo, que está aquí, lo veis, fijaros que la extensión es Fabicon.ico, y daría a guardar. Y ya me lo convertiría, me dejaría, veis, me cambiaría la imagen, el logo de Blogger, por el de mi, en este caso, colegio. Daría a guardar disposición, lo tenéis aquí, y actualizaría y vería el blog. A veces se tarda un poco, si vais a actualizar varias veces, os aparecería. Y tendría la imagen ya puesta más particular mía en mi blog. Bueno, espero os sirva. Hasta luego.